Un desafío sin precedentes. Dos equipos que van a construir rampas para hacer espacios más accesibles e inclusivos para los chicos que asisten a Teletón. Son tres reglas básicas. Cero ayuda. Esta rampa debe terminar en tres horas. Debe pasar por la prueba técnica de nuestra arquitecta amiga de Teletón. Este es la ilusión, mirá vos. Tienen media hora para terminar. ¡Sí! ¡Puedo dar agua! ¡Puedo dar agua! Sí, una ayudita nomás. ¡Invasión de gallinas! ¡La jueza, la jueza! Esto es A Toda Rampa.